El infierno de Porcel, la debacle y el cambio de vida antes de morir. Jorge Porcel murió en 2006 luego de sufrir una debacle personal, tan grande que incluso lo llevó a renegar de su contravertido estilo de vida, convirtiéndose en pastor evangélico hasta los últimos días. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Yo le pido a la gente que reaccione, que esto no es religión, que esto no es ponerse ni tenso ni nada, solamente tener un cambio de vida, darse cuenta que el tiempo es corto. Quiero decirles que para mí el cambio no fue fácil. Cuando más dinero ganaba, era cuando peor me sentía, hasta que mi esposa, que ya era cristiana, lloró tantos años por mí y entregué mi corazón al Señor. Pero hoy en día, todavía su controvertida vida personal, llena de escándalos y acusaciones de malos tratos y acoso, lo han convertido en uno de los íconos del espectáculo más polémicos y que han dejado marcas en varias famosas. Yo lo que sufrí fue una experiencia bastante desagradable. Él me mandó a su representante. ¿Él quién? Por ser. Por ser. Me mandó a su representante. Y el representante entra a mi camarín y me dijo así, suelto el cuerpo, o vas con el gordo o vas conmigo, si no, no sé qué. Y cuando empezaban a ensayar o a comenzar los primeros días de la segunda película, el gordo le dijo, te llevo. No vas para mi casa, este no es el camino a mi casa. Y digo, para el coche ya. Y el gordo, mirá, para el coche, el gordo. Y Camila le dijo, me voy a bajar. Y el gordo le metió la mano en la puerta para que no baje. Y le dijo, tenés que pensarlo un poco, porque conmigo vas a llegar muy arriba. Y digo, o me abrí la puerta y Camila sacó una sevillana, porque Camila llevaba una sevillana siempre en su sanzonier. Y se la puso en el cuello y le dijo, o me dejá bajar o te corto el cuello. Y en ese momento, Porcel, me dijo en el escenario, me dijo una mala palabra, adelante de toda la gente, y me dijo, ah, de total sale con el baterista. Y yo, muy chiquita, le contesté, y dije, ¿por qué no voy a ir a tu zamar? Y si te imaginás que me echó, me mandó a entrar. ¿Cuánta gente habría sido supuestamente acosada por Porcel? A Yuyito la insultaba de arriba abajo, pero sin ningún tipo de miramiento. ¿Habrá más capocómicos en la mira? En instantes, nuevos y escalofriantes testimonios que desmascarán el lado oscuro de Porcel en A la Tarde.